Bueno, aquí estamos el 20 de mayo, que va a tener lugar la reunión de los jubilados de los cinco pueblos. Va a comenzar el día con una misa que va a tener lugar en la parroquia San Miguel de Cadreita. Esto es a las doce y media. Después lo vemos ahora que están llegando pueblos jubilados de otros pueblos que los han dejado en la carretera. Y a las dos será la comida y después a las cuatro, cuatro y media, no recuerdo ahora bien, a las cuatro y media posiblemente, será cuando comience el baile. Entonces tenemos un día por delante que ha salido fresco, pero en cualquier caso, como las actividades se van a desarrollar en el interior, pues no va a haber mayor problema. En este momento están tocando las campanas, un poco adelantadas, y nos respondemos a entrar a la iglesia. Muy bien, estupendamente las voy a sacar. Sonan un poco distorsionadas, pero el altavoz es lo que da de sí. De tal forma, me hago el que suene esto a que no suene nada. Porque pues no podemos estar subiéndonos todas las veces al campanario para tocar las campanas manuales. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Bienvenidos hermanos a la Parada de la Eucaristía, en este día en que celebramos los cinco pueblos de los cuales nos reunimos para compartir este día, para celebrarnos y para disfrutar los jubilados de estos cinco pueblos, de Arqueda, de Castiela, de Milano, de Villa Blanca y de Catrilla. Todos hoy aquí reunidos, recibían aquí sentados, aquí en la autoridad, están venidos a participar de este encuentro, de esta celebración. Amén. 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 otros lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de vosotros deformarán la doctrina que arrastrarán para los estímulos. Por eso esta tarea. Acordaos que durante tres años de día y de noche no he cesado de aconsejar con lágrimas y los ojos a cada uno de lo contemplado. Ahora os dejo en manos de Dios y de su palabra de Padre, que tiene poder para consumiros y dados parte en la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre os he enseñado que nuestro deber es trabajar para recorrer a los necesitados, acordándonos de las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha edad que el recibir. Cuando terminó de hablar se pusieron todos de rodillas y rezó. Se echaron a llorar y abrazando a Pablo lo besaba. Lo que más penalizaba era lo que había dicho, que no volverían a verlo. Y lo acompañaron en el que más calmar. Palabra de Dios. Gracias. ¡Gracias! 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 El Señor es nuestro Señor. Nos reunimos cada año en los planos de los cinco pueblos para celebrar este día y lo comenzamos con esta celebración de Eucaristía, acción de gracias por todo lo que el Señor hace nosotros. Quizás muchos de vosotros, jubilados todos, recordaréis vuestros años jóvenes, vuestros años de trabajo, vuestros años de dedicación a la familia y ahora también de otra manera dedicados a la familia, dedicados también a otros quehaceres, pero con más tiempo para poder disfrutar, sin las preocupaciones o las exigencias que el mundo nos presenta. Por lo menos así debería vivirlo. Jubilados significa también de jubilo, de alegría. Ya hemos concluido una etapa, dejamos otra etapa y a vivirlo lo mejor posible dando gracias a Dios, bendiciéndole por todo lo que nuestra vida ha hecho. Esto es algo que si lo vivimos profundamente, lo vivimos seriamente, es algo que merece la pena. Todos los que formamos la Iglesia, laicos, sacerdotes, comísicos y el Papa, para que ayudados por el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, seamos testigos de que Dios nos ama. Rogamos al Reyes de España, de Navarra y de nuestros pueblos, para que con su trabajo aporte paz y en esta victoria sobre los pueblos. Los ciudadanos, nos vemos así. Reyes de España, de Navarra y de nuestros pueblos. Por nuestros pueblos de Arredas, Atleta, de Navarra, de Baltierra y de Catraca, para que todos, a instantes del poli-media y viva, o a través de los clubes, asociaciones y otras instituciones, participemos de forma activa y socialitaria, el Papa y el bien común. Rogamos al Reyes de España, de Navarra y de nuestros pueblos. Por todos nosotros y por todos los mayores de nuestro pueblo, para que vivamos tranquilos y felices, veamos cumplidas nuestras esperanzas y encontremos salud en nuestras enfermedades, anchaques y limitaciones. Rogamos al Señor. Rogamos al Señor. Todos los hermanos, socios y socias de nuestros pueblos, de jubilados, que nos han precedido en la llegada a la casa del Padre. Para que la cociente no hay nombre de los elegidos, rogamos al Señor. Te rogamos al Señor. Dios, Dios, tu ley, serenidad, confianza, paz y esperanza. Rogamos al Señor. Te 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 rogamos al Señor. No quiero nadar, no quiero nadar, no quiero que el mal. No quiero nadar, no quiero dar, me voy en mi car. No quiero nadar, no quiero nadar, no quiero nadar. El río y el mar, el adentro y mi corazón. El río y el mar, el adentro y mi corazón. Gracias. El río y el adentro y mi corazón. El río y el adentro y mi corazón. El río y el adentro y mi corazón. Han sido llamados en este mundo a tu presencia. Concédenles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo. El río y el adentro y mi corazón. 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 El río y mi corazón. El río y el adentro y mi corazón. El río y mi corazón. El río y el adentro y mi corazón. El río 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 y mi corazón. 30 sin fronteras. Con el esfuerzo y con la INCO, con su ejercicio y tesoro, lograsteis hace dos años formar la Federación. Y ahora recogéis los únicos que lograsteis con la unión de estos vuestros cinco pueblos con orgullo de la Legión. Seguid siempre trabajando con ilusión que ha tenido, pues tenéis un gran tesoro de amor y de simpatía. Hoy sois en la sociedad un grupo de mucho peso. Los políticos lo saben y os quieren hablar por eso. Defended vuestros derechos sin que nadie os acargue. No permitéis que se ponen ni o lesen una calle. Dime, sois la carne de ojos, pues no es ningún desacido el decir que estáis forzados de diamantes y platino. Los jominados de Aterres, de Villafranca y Valterra, jominados contra reina, sois lo mejor de la Tierra. Habéis venido a la Iglesia, todos bien lo que yo soy, a pedir que a Dios se ayuda en jurar su beneficio. Ya no os pasáis tan felices, el uno al lado del otro, pues como tu heredito, a ti mujer ya no hay otra. A ella le ocurre lo mismo, pues por mucho que se diga, ni la Tierra ni la Luna, como su mujer ninguna. Debéis estar contentos de todo lo que habéis tenido y con el paso del tiempo poder continuar unidos. Otros no están tan felices ni tienen tu misma suerte, pues al ser que más querían, un día llegó la puerta. Tengamos un buen recuerdo por quienes están ausentes y redemos a la Iglesia todos los que nos aquí presentes. Que nuestra Iglesia del Yucu, del portal de atacinio, de Neleve y de Belén, bendían vuestro destino. Y si acercaron viva, lleno de fuerte végato. Viva la Federación, pues ablácteos Navarro. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desvientan sobre vosotros y os acompañan siempre. Podéis ir en paz. A pasar a que viva. 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 ¡Gracias!